Los cuatro centros de control, comando, cómputo y comunicaciones C4 de Quintana Roo que operan en la línea 911 de emergencias cuentan con la certificación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2015 que garantiza un servicio eficiente y rápido a la ciudadanía, informó la Secretaría de Seguridad Pública. El tiempo de respuesta a las llamadas de emergencias disminuyó de 10 a 6 minutos máximo al aplicarse, de manera correcta, los protocolos establecidos a nivel nacional. ¿Mejoró la coordinación y la atención a las personas es más eficaz? El gobernador Carlos Joaquín señaló al respecto que la capacitación, profesionalización y evaluación de desempeño de cuerpos de seguridad es indispensable para la atención oportuna ante la comisión de un delito y recuperar así la tranquilidad perdida, a consecuencia de la corrupción e impunidad generada en gobiernos anteriores.